Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu paz Soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Te irás una mujer Te irás cuando soñé Con las áreas abiertas Dejaré que me quieras Por dentro solo sé Yo siempre ¡Para! Yo sé que estás muy intrigado o intrigada Y querés saber de qué se trata esta nueva persona Que voy a presentar en mi canal Van a tener que esperar Uno segundo Porque enseguida Esta persona se va a presentar Y va a contar quién es Y por qué está en mi canal Qué viene a hacer Así que los dejo Espero que disfruten esta nueva persona Bueno, para qué les voy a contar yo quién es Si ella misma les va a contar Así que los dejo Hola, mi gente bella ¿Cómo les va? Mi nombre es MaxDradqueen Y vine a presentarme en el canal de Maxi con X Estoy muy contenta de estar acá La verdad que pasé muchas cosas para al fin estar en este canal Hace poco me descubrieron en un show que hice en Buenos Aires Es obvio Porque yo nací para las tablas No, nací para estar aquí En un canal de YouTube Bueno Pues de Max Bueno, Maxi Así que Te mando un saludo Maxi Espero que andes bien Y gracias por presentarme este set Para que me conozcan ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, mi nombre es MaxDradqueen Hace muy poco estuve en Buenos Aires Presentando mi Universal Llamado MaxDradqueen Para la redundancia, perdón Ay, este pelo me encanta ¿Cómo le me queda el verde? ¿Les gusta cómo me queda el verde? Bueno Quiero leerles en los comentarios ¿Qué les parece y cómo les cae MaxDradqueen? Obvio que les caigo de 10 Porque soy lo más Lo sé ¿Para qué mentirles? Bueno ¿Qué les puedo contar? A ver Tengo una hermana Una hermana que la amo Que siempre está para mí Siempre que la necesito Obvio, mi amor Estoy, bueno Desde que nací Estoy en el escenario Ay, parece Solo vengo a hablar al pedo Y un poco Vengo a hablar al pedo Bueno, nada ¿Cómo me gustan mis uñas? Ay, qué diosa Que esas uñas A ver Enfocame las uñas, Rey Enfocame las uñas Ahí me las enfoca Un poquito Un poquito Bueno Estas son mis uñas Me las hizo Calculina Narcisa Bueno, todos ustedes Después En Instagram ya puse ¿Quién es? Narcisa Narcisa By Calculina O sea Bueno, este look Como verán Este vestido Hecho Para mí O sea No hay otro En el mercado Obvio Mi amor Este vestido Me lo hizo Calculina No es hermoso Ay, por favor Es hermoso Va Soy hermosa Entonces todo Me queda bien O sea Hoy no me pinté No me pinté Porque dije Voy a estar Natural Natural como Dios Me trajo al mundo Bueno No tan como Dios Me trajo al mundo Porque estoy vestida O sea Y aparte Dios Me trajo como un nene Yo en el futuro Decidí ser Otra cosa No lo que Dios Entre comillas Me dijo que sea Porque Todos nos auto percibimos No importa Lo que Dios O la vida Quieran que seamos Bueno A ver ¿Qué les puedo contar De mí? Mi amor ¿Estoy enamorada? No estoy enamorada No tengo novio No busco novio Por favor Aléjense de mí La soltería Me queda bien Aparte No tengo tiempo No tengo tiempo Para estar con nadie Porque Vivo dando shows Los fines de semana Me dedico Solo a dar shows Solo doy shows Bueno Eso Me gusta mucho el arte Cantar Bailar Actuar Hago comida musical Si me quieren ir a ver Síganme en la red Acá le dejo Ahí le dejo El Insta Para que me sigan Bueno No para que me sigan Para que me sigan Así con X Porque él me dijo Que pase el chiquito Bueno nada Los voy dejando La verdad que Quería presentarme Me van a ver más Bastante seguido Acá en el canal No se olviden Más Red Queen Bueno nada Estoy muy contenta Así que Nos vemos pronto Como Maxi Lo dice siempre Seamos felices Que locos Ya estamos Tchau 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 Tchau